¡Madre mía! ¿Una carrera? Bueno, me muevo de aquí, que es complicado estar con todo esto por detrás, mirad. ¡Esto es Macarela! ¡Navegando con el espía, Anita! ¡Mirad qué bien pinta! La única manera de movernos. ¡Mirad qué bien pinta! experts muchas gracias por ver Y ya está. Y ya está. Buenas, pues aquí estoy en Vinibeca. Voy a ver si os puedo enseñar cómo es la cala esta. Voy a ver si os puedo enseñar cómo es la cala esta. Bueno, pues hay este afloramiento de rocas en superficie, el Skull de Caracol, con su marca Cardinal Sur. Y bueno, ahí se ve perfectamente, yo creo, cómo rompen las olas en la superficie de la roca. Esa es la Isla del Aire, frente al Cabo del Obispo, con su faro, muy plana. No debe de haber ahí ni un árbol. Ni un árbol, ni una plantita. Este es el Cabo del Obispo. El Cabo del Bisbe. En Mallorquín, o Menorquín, o lo que sea. Bueno, pues ya estamos aquí en la aproximación a Mahón. Ahí está el Fuerte de San Felipe, la marca lateral de Babor. No sé si se distingue ahí. Y por aquí, esto es la Mola. Aquello de allí. Y ahí enfrente tenemos la marca lateral verde de Estribor. Aquí estamos entrando ya entre las dos marcas. Se ven perfectamente. Este es el Fuerte de San Felipe. Y ahí se ve perfectamente. Todo esto es la Mola. Y toda esta isla de aquí, que también está toda con construcciones militares. Ahí adelante se pueden ver marcas laterales para indicar la entrada dentro del canal y cuál de los canales es el principal. Aquí hay una de canal principal a Babor. La verdad es que nunca pensé llegar aquí yo con el Ambroz. Y si soy sincero, con ningún barco. Esto está muy lejos de mi puerto base. Pero bueno, al final, mirad, son metas, son objetivos que se cumplen y me hace especial ilusión estar aquí. Porque además, Mahón es uno de los mejores puertos y más representativos y con más historia de todo el Mediterráneo. Junto, bueno, alguno por Italia. Pero vamos, aquí han estado históricamente los ingleses, los españoles. Mucha historia hay aquí. La marca que comentaba de canal lateral. A Babor, perdón. Las instalaciones de la mola, los de este otro ángulo. Aquella marca lateral de Babor que hay que tomar por estribor saliendo, por Babor entrando en el puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí viene el ferry con todos los barcos de la escuela, entre medias, para profesionales esto. Gracias por ver el video. Y aquí está el hambrroz. Todo lo tiene bueno el hambrroz, menos el patrón. Gracias. Gracias. Como un puto serpa. Mira. Gracias. 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 Desde aquí el sacerdote. Desde aquí el sacerdote daba misa y esa sala que tenemos aquí. experiencia. Gracias. Claro, no... Y no. Creo que hay que irse de aquí el sacerdote. caso de aquí el sacerdote de la noche. Eso es lo que justifica la visita, porque lo de arriba es poca cosa. Bien, los menorquines, desde mil y pico de años antes de Jesucristo, ya hemos cavado y buscado en el suelo el material para costar 26 metros. Y pequeña. Y van a ampliar, ampliar y ampliar. ¿Cómo lo hacen? ¡Oh, hemos llegado a la gloria! ¡Qué fresquito! Cuidado con la cabeza. Y representamos a una joven menorquina que llora la muerte en su marido inglés. Muchos soldados ingleses se casaron con gente del lugar. No podían escoger a una china, no podían escoger a una menorquina, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, luego ponían una silla de montar aquí encima. Allí tenían una silla, trataban los animales, luego después una cuadra, pero originalmente es cantera. Sigamos por aquí, por favor. Hasta que los ingleses se rindieron. Pero luego un intento de asalto. Luego no tuvieron ocasión de hacerlo volar. Y los muy puñeteros se van de Menorca, entregan el castillo español, pero no dicen ni media palabra de espías. Un capitán decía, de la 53, llevar hombres y municiones a la 28. Un capitán, un sargento, cogía el plan. El enemigo entraba, volarlos, y ya por ahí no hubiera entrado nunca nada. Me toca caminar un poquito, unos 10 minutos andando, desde la playa donde he dejado el lingui. Y en Calateulera hay una playita, ahí he hondeado, me he acercado a la playa remando con el lingui. Y ahora me toca, pues nada, 7 minutos, 10 minutos de andar por esta carretera hasta llegar allí arriba. Que por ahí debe de estar la mola. Esta es Calateulera. Y ahí tenemos a la ambróz. Tan ricamente. A ver si me espera o se va solo. Y ahí tenemos a la ambróz. Y ahí tenemos a la ambróz. Y ahí tenemos a la ambróz. A ver si me espera o se va solo. Y después, volviendo al patio de entrada, recorrerá el estudio principal. A muchas lados se encuentran los cuarteles superráneos. Y ahona, o site, a las galerías de la derecha de la puerta de la rinda. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Y ahora... ...a subir esto ¡Qué calor hace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a buscar ese marquito! ¡Jajajaja! ¡A la borraje! Oye, más hasta la cocina, ¿verdad? Ya te digo. Yo soy de meterme mucho en todos los lados. ¡Eres un crack! ¡Gracias! Bueno. Bueno, adiós Menorca, adiós Mahón, zarpamos ya para volver a Mallorca, aquí voy, poquito viento por no decir nada y justamente de proa, con lo cual parece ser que va a ser todo pinta de motor, tiene la cosa. Estas son las preciosas aguas de Menorca, transparentes, preciosas, aquí a la altura del paso de la isla del aire, otra vez, ahora la tomamos por estribor, la cruzando y nada, por allí, por allí de frente en Mallorca. Aquí hay una crisis. Aquí hay una crisis. Aquí hay una crisis. ¡Suscríbete!